Un día el cielo oscureció, nadie sabe lo que pasa La alegría de su amor, usando las cosas en México Todo el mundo es tremendo, buscando pronto una respuesta Caos, triste, dolor, miedo, pelo, no se volvió Un día el cielo oscureció, nadie sabe lo que pasa La alegría de su amor, usando las cosas en México Todo el mundo es tremendo, buscando pronto una respuesta Caos, triste, dolor, miedo, frío, no se volvió Un día el cielo oscureció Y nadie sabe lo que pasa Un día el cielo oscureció, nadie sabe lo que pasa La alegría de su amor, usando las cosas en México Todo el mundo es tremendo, buscando pronto una respuesta Caos, triste, dolor, miedo, frío, no se volvió Un día el cielo oscureció, nadie sabe lo que pasa La alegría de su amor, usando las cosas en México Todo el mundo es tremendo, buscando pronto una respuesta Caos, triste, dolor, miedo, frío, no se volvió Queridos hermanos, no pierdan la calma Sean responsables Quedan sentados sin cabeza Queridos hermanos, queridos hermanos Queridos hermanos, no pierdan la calma Sean responsables, queden sentados sin cabeza Vamos hermanos, si podemos Quedan sin casa, te lo dice la Marquesa del Santiago ¡Gracias por ver el video!